... ...el fenómeno que se produce en Viña del Mar... ...va más allá de lo que podría significar... ...un festival de canciones... ...aquel festival que surgió espontáneamente... ...para dar a conocer las playas Viña Marinas... ...terminó transformándose en un acontecimiento... ...de repercusión internacional... ...que logró, desde el primer momento... ...apasionar a todo un país... ...Viña del Mar ha sobrevivido a las convulsiones sociales... ...y a los vaivenes de la moda... ...llenando de anhelos de libertad y hermanamiento... ...a los pueblos latinoamericanos... ...este es el secreto de su supervivencia... ...durante más de medio siglo... ...hay lugares que saben recibir a los viajeros... ...en Viña del Mar... ...la población se muestra especialmente hospitalaria... ...durante el festival... ...acoge a miles de espectadores... ...y a los artistas que hacen soñar y bailar a medio mundo... ...con la misma naturalidad que su vecina Valparaíso... ...recibe a los marineros tras largas travesías oceánicas... ...ambas... ...abren las puertas de un país con rostro de continente. Cada mes de febrero... ...el público chileno se convierte... ...en el auténtico protagonista de la Quinta Vergara... ...la sede del festival... ...desde su anfiteatro... ...se ovacionó a las grandes voces del momento... ...llegadas de toda América... ...y de Europa... ...el dúo dinámico... ...cuyo Iglesias Masiel... ...Nino Bravo... ...y Joan Manuel Serrat... ...fueron los primeros españoles... ...que triunfaron en Viña del Mar... ...resulta difícil imaginar... ...lo que ha supuesto para los artistas... ...actuar en un festival... ...que podía catapultarles... ...de golpe... ...a la fama. La gente desde luego... ...no se puede imaginar... ...lo que llega a ser... ...el fenómeno de masas... ...de tener 35.000 personas... ...en la Quinta Vergara... ...y todas de pie... ...gritando... Me seguro que es como salir al Bernabéu... ...¿no?... ...que pues he visto rugir... ...la Quinta Vergara... El festival de Viña... ...es sin lugar a dudas... ...el festival... ...donde yo... ...me doy cuenta... ...que puedo a lo mejor cantar... ...que puedo a lo mejor cantar... ...es un lugar... ...muy agradable... ...y muy agradecido... ...donde ir... ...también donde... ...donde hay gran responsabilidad... ...porque es un... ...un gran difusor ¿no?... ...que tú no eras importante en América... ...sino... ...estabas también... ...en Viña del Mar... ...en Viña del Mar... ...no sólo crecieron los artistas... ...la inmensidad de las playas... ...y la cercanía a la capital... ...Santiago... ...atrajeron a los primeros veraneantes... ...a principios del siglo XX... ...se construyeron chalets... ...de estilo pintoresco... ...y grandes mansiones... ...destinadas a satisfacer... ...el ocio... ...de una rica burguesía... ...poco a poco... ...los viñedos de la zona... ...dejaron paso a la ciudad jardín... ...el teatro municipal... ...el casino... ...el hotel O'Higgins... ...y el balneario Las Salinas... ...centraban la animación... ...de la elegante ciudad de veraneo... ...la década de los años 60... ...se inauguraba... ...con un humilde festival de la canción... ...que paralelamente al desarrollo urbano... ...fue adquiriendo importancia... ...dejó de ser un acontecimiento local... ...para convertirse... ...gracias a la radio... ...y luego a la televisión... ...en un evento internacional... ...el festival... ...es de propiedad municipal... ...lo organizó y lo inventó... ...yo era funcionario municipal... ...era director de turismo... ...en relaciones públicas... ...cuando propuse la idea... ...de hacer una feria... ...de Viña del Mar... ...en la quinta barcada... ...dentro de cuya feria... ...había un festival de la canción... ...para elegir una canción... ...a Viña del Mar... ...de manera que... ...esa propiedad... ...forma parte de la ciudad... ...no es el festival... ...de un canal de televisión... ...y es un festival... ...de una institución... ...que lo vendió... ...no es cierto... ...una producción no... ...una cosa que nació... ...del seno de la municipalidad... ...con una iniciativa... ...para atraer visitantes... ...a Viña del Mar... ...para darle posibilidad... ...a los compositores nacionales... ...que dieron a conocer sus canciones... ...para internacionalizar... ...el nombre de Viña del Mar... ...y se han cumplido plenamente... ...los objetivos". También creció un público... ...entusiasta y entendido... ...que defendió a su festival... ...de los trágicos... ...acontecimientos políticos... ...de las convulsiones sociales... ...y de los caprichos de la moda... ...por unos días... ...la música era lo más importante... ...la que establecía... ...la profunda relación... ...entre el artista... ...y el público todopoderoso. Cuando se creó el festival... ...la idea y el propósito... ...era dar a conocer... ...el nombre de Viña del Mar... ...a nivel nacional... ...y si se podía... ...a nivel internacional. ...pero era Viña... ...una ciudad mucho más pequeña... ...mucho más... ...más familiar... ...eh... ...donde todos... ...nos conocíamos... ...donde se podía andar... ...fácilmente en bicicleta... ...con unas calles arboladas... ...muy bonitas... ...pero la gente que venía... ...en el verano... ...se quejaba... ...que no había entretenimiento... ...entonces... ...el alcalde de aquel tiempo... ...me pidió... ...que le hicimos una programación... ...y le hicimos los... ...los festivales... ...invierno, otoño, primaverio y verano... ...pero... ...el éxito que logró... ...en poco tiempo... ...el festival y la difusión... ...que se produjo... ...a nivel internacional... ...proyectó el nombre Viña del Mar... ...a todo el mundo... ...y hoy día... ...hay muchas... ...muchas partes que identifican... ...estranjeros que identifican... ...a Viña del Mar... ...por el festival... ...o sea... ...ha sido un embajador... ...eh... ...de alto nivel... ...para el desarrollo de la zona. El moderno escenario... ...hace muy difícil recordar... ...la precariedad de los comienzos... ...cuando en 1964... ...se construyó una concha acústica... ...para amplificar el sonido... ...que terminaría convertida... ...en un símbolo del festival. La Quinta Vergara... ...que acoge al escenario... ...invita de inmediato... ...a penetrar en el trópico... ...la vegetación se adueña de todo... ...y parece dispuesta a devorar... ...el palacete de estilo veneciano... ...ocupado ahora... ...por el Museo Municipal de Bellas Artes. El escenario... ...y las graderías... ...se fueron ampliando... ...el festival de Viña del Mar... ...crecía imparable... ...y los organizadores... ...comenzaron a invitar... ...a cantantes... ...de cualquier país del mundo... ...y de manera muy especial... ...a los ganadores... ...de otros festivales... ...tales como... ...San Remo... ...Benidorm... ...o Eurovisión. Después de 50 años... ...aquel humilde festival... ...ha superado... ...todas las expectativas... ...de sus creadores... ...y de los viñamarinos... ...que pacientemente... ...se aseguran un sitio en las gradas... ...cuya capacidad supera... ...los 15.000 espectadores. La otra cara del festival... ...estaba en el hall... ...del Hotel O'Higgins... ...donde se sucedían... ...las anécdotas. Bueno... ...cuando la primera vez... ...que vino Julio Iglesias... ...estaba de moda... ...el buodinámico... ...que eran dos muchachos... ...muy simpáticos... ...y yo tenía una citroneta... ...entonces un día... ...los fui a buscar... ...para invitarlos a mi casa... ...y los fui a esperar... ...a la citroneta... ...y se me vino el público encima... ...y casi me dan vuelta... ...el cacharrito... ...que era muy liviano... ...es cierto que se me lo dan vuelta... ...para tratar de sacar... ...la autora fotocatio... ...de cerca. Era impresionante. Muy entrañable aparte... ...estaba... ...eh... ...en el festival de niñas... ...se... ...se volcaba todo Chile, ¿no? Ha sido un colofón importante... ...puesto que era un festival... ...internacional... ...eh... ...en un momento... ...nos veían en Venezuela... ...en Brasil... ...en Perú... ...en... ...en todos estos sitios... ...y para nosotros... ...que estábamos en aquel... ...en aquel momento... ...no de promoción... ...pero sí de... ...de turnés... ...por Sudamérica... ...el estar en Viña del Mar... ...pues era... ...era algo... ...era como estar... ...tres meses en otro sitio, ¿no? ...era muy importante... ...y... ...realmente... ...nos trataron muy bien... ...y creo que... ...para nosotros... ...artísticamente... ...fue un gran espaldarazo. ...y después me acuerdo... ...de la emoción... ...de la emoción... ...que tenía... ...de cantar... ...en... ...en un país... ...que no era mi país... ...y después... ...la sorpresa... ...de cantar... ...en ese maravilloso lugar... ...donde... ...por primera vez... ...yo creo... ...en mi vida artística... ...y una... ...como un sello... ...para siempre... ...eh... ...vi... ...la pasión de un público... ...desbordada... ...no por mí... ...desbordada por los artistas... ...de por qué te estoy queriendo... ...no me pidas la razón... ...el Festival de Viña del Mar... ...ha visto nacer... ...a un sinfín de artistas... ...y ha proyectado al mundo hispano... ...la carrera de otros... ...Nino Bravo alcanzó... ...uno de los máximos triunfos... ...cantó tan magistralmente... ...que se ganó el aplauso cerrado... ...de la Quinta Vergara... ...el monstruo... ...rugió de satisfacción... ...bueno, fue uno de los... ...de las estrellas invitadas... ...del festival... ...y no era competitivo... ...evidentemente, ¿no?... ...entonces él cantó... ...tres, cuatro canciones... ...no recuerdo... ...pero con un éxito... ...clamoroso... ...y de ahí el público... ...recuerdo perfectamente... ...que le iba pidiendo otra... ...otra y otra... ...evidentemente no había más repertorio... ...porque las partituras que se llevaron... ...bueno, cuatro o cinco nada más... ...los testigos... ...hace bastante tiempo... ...el año 71... ...yo era muy joven... ...todavía no me tenía mucha confianza... ...y me pusieron con otro director... ...de experiencia... ...como a prueba... ...y parece que anduvo bien... ...y resultó... ...y hasta el día de hoy... ...una orquesta y una dirección... ...de proverbial profesionalidad... ...que no dejaba de asombrar... ...año tras año... ...a los artistas que visitaban... ...Viña del Mar... ...pues hay una cosa a destacar... ...y es como tocan los músicos chilenos... ...como siempre... ...ha estado dispuesto ese maestro... ...porque siempre ha dirigido él... ...es el único país del mundo... ...al que yo... ...he ido sin... ...conscientemente sin llevar director musical... ...una orquesta fantástica... ...tiene una orquesta en directo brutal... ...de una... ...ductibilidad increíble... ...y le dije... ...pero Horacio... ...yo no tengo ni... ...no tengo arreglo... ...el tipo se montó... ...se hizo... ...el arreglo del himno... ...una alegría... ...en dos o tres días... ...porque... ...el festival dura... ...tres días... ...y estuvo... ...y al final... ...cantamos el himno... ...fue muy emocionante... ...hay varios cantantes y artistas... ...sobre todo españoles... ...que han venido muchas veces... ...y hemos logrado una relación ya de amistad... ...y de... ...lo respeto con ellos... ...eh... ...me acuerdo mucho de Julio Iglesias... ...que le llamó mucho la atención... ...la primera vez... ...una vez que escuchó unos violines... ...esto era al aire libre... ...esto no existía... ...esto es nuevo... ...antes era una cosa muy... ...estacional... ...muy... ...casera... ...y... ...nunca se escuchaban las cuerdas... ...y hicimos un experimento... ...una vez... ...corporando los micrófonos... ...a los... ...fuentes de los violines... ...y Julio estaba maravillado... ...la primera vez que escuchaba... ...unos violines... ...en vivo... ...sonando bien... ...y cada año que él venía... ...eh... ...se ufanaban... ...de mostrar sus adelantos... ...vocales... ...su estudio y su técnica... ...es que Viña suena muy bien también... ...muy bien, muy bien... ...el progreso de Viña en el sonido... ...ha sido increíble... ...sí, sí... ...me acuerdo con Horacio... ...que me sorprendía... ...como... ...como sonaba la orquesta de Horacio... ...y... ...y me... ...incluso me... ...me hacía más competitivo... ...porque... ...porque... ...una orquesta más grande... ...no era como tocar alguna guitarra... ...¿no?... ...y sí... ...yo aprendí... ...esas cosas también me enseñaron muchísimo... ...los organizadores consiguieron... ...que el festival se mantuviera independiente... ...en los momentos más difíciles... ...el presidente Jorge Alessandri... ...y sus opositores... ...Salvador Allende y Eduardo Frei... ...protagonizaron el periodo de los tres tercios... ...al que siguieron numerosos conflictos... ...sólo el Mundial de Fútbol de 1962... ...supuso un paréntesis... ...en la vida de un país... ...cada vez más dividido... ...Víctor Jara... ...se convirtió en un símbolo... ...de los nuevos aires de libertad... ...que recorrían toda Hispanoamérica... ...Inti y Limani... ...Quilapayún... ...y Violeta Parra... ...personificaban el auge cultural chileno... ...en los años 60... ...su fuerza se extendió a todo el planeta... ...incluso en París... ...los universitarios del mayo del 68... ...se reunían en las cuevas del barrio latino... ...para escucharlos... ...en 1971... ...Pablo Neruda recibía el Premio Nobel de Literatura... ...cerca de Viña del Mar... ...en Isla Negra... ...encontró el poeta su último refugio... ...uniéndose para siempre en la historia... ...a José Donoso y Nicanor Parra... ...en ese camino tan especial... ...que lleva al corazón... ...del pueblo chileno... ...pues el primer año... ...yo me acuerdo que... ...causó una gran conmoción... ...un cantante italiano... ...el Nio San Justo... ...y yo les hacía mucha gracia... ...porque tenía una voz muy rotunda... ...muy fuerte... ...yo creo que no había llegado... ...la minifalda ahí... ...yo ya iba totalmente... ...con una melena hasta aquí... ...la minifalda por aquí... ...canta unas cosas muy diferentes... ...como di que no... ...como y sabes que vi... ...yo no sé si cantaba... ...el era mi amigo... ...Rufo el Pescador... ...seguro va... ...tenía dos discos... ...o uno y medio... ...y cuando voy en el 84... ...pues ya es después del boom... ...pero de cualquier manera... ...a mí Chile... ...es que es entrañable... ...como recuerdos... ...porque... ...en ese Viña del Mar... ...conocí a Patricio Man... ...que luego me enteré... ...que fue jefe... ...del Partido Comunista... ...en el exilio... ...nos reuníamos... ...en mi suite... ...con mi padre... ...el abuelo Santa María... ...cantábamos... ...tocábamos la guitarra... ...era toda una interconexión... ...el triunfo de la unidad popular... ...en las elecciones de 1970... ...condujo a Salvador Allende... ...a ocupar la presidencia de la República... ...por primera vez en América... ...se intentaba implantar el socialismo... ...por la vía democrática... ...y los cambios... ...comenzaron a sucederse... ...con un ritmo vertiginoso... ...los partidos de centro y de derecha... ...rechazaron tales cambios... ...y las manifestaciones de signo contrario... ...alteraron el ritmo de las calles... ...Salvador Allende... ...se convierte en un referente de la lucha... ...por la justicia social... ...en todo el mundo... ...su visita al festival... ...fue un hito... ...como también lo fue la actuación... ...de Joan Manuel Serrat... ...cuando por primera vez... ...el público alzó sus manos... ...con los mecheros encendidos... ...todo pasa y todo queda... ...pero lo nuestro es pasar... ...pasar haciendo caminos... ...caminos sobre la mar... ...nunca perseguí la gloria... ...ni dejar en la memoria... ...de los hombres de mi canción... ...yo recuerdo... ...los primeros años... ...como una... ...los festivales eran... ...había una parte del concurso... ...otra parte de exhibición... ...eh... ...el concurso era nacional... ...y era internacional... ...y ahí había pues... ...había toda esta participación... ...una manera la gente tomaba partidos... ...pero realmente a mí me... ...fue algo deslumbrante... ...el festival de Viñar... ...por... ...por todo... ...por la... ...por la... ...la organización... ...por el... ...el tratamiento musical... ...de las cosas... ...la gente tenía una actitud... ...sumamente lúdica... ...iba allí a divertirse... ...a pasarlo bien... ...y a estar... ...y a participar... ...de lo que fuera ocurriendo... ...sin tomar realmente partido... ...sin convertirse en... ...en jueces... ...de lo que iba apareciendo... ...caminante no hay camino... ...se hace camino al andar... ...al andar se hace camino... ...y al volver la vista atrás... ...se ve la senda... ...que nunca se ha de volver a pisar... ...caminante no hay camino... ...sono estelas en la mar... ...esto me gustaría que ocurriera... ...en el festival... ...que sobre todo... ...fue una gran plataforma... ...de mostrar... ...la música chilena al mundo... ...y demostrarle a Chile... ...la música del mundo... ...los comienzos difíciles... ...llegaron a su fin... ...atrás quedaban canciones... ...éxitos y fracasos... ...anécdotas y sueños... ...y muchos rostros... ...que el paso del tiempo y de la fama... ...harían desaparecer... ...poblando la senda del recuerdo... ...fueron años de ilusión y de fraternidad... ...que transformaron un festival de canciones... ...en la forma de expresión... ...de todo un pueblo... ...incluso... ...de todo un continente. El 11 de septiembre de 1973... ...Santiago fue el escenario... ...del golpe de estado militar... ...y de la muerte de Salvador Allende... ...Pablo Neruda moría días después... ...los sueños de un orden social más justo... ...terminaron bruscamente... ...al desaparecer los derechos... ...y libertades básicos... ...la cotidianidad... ...se convierte en la única noticia permitida... ...pero cada mes de febrero... ...Chile seguirá abriéndose al mundo... ...gracias a las retransmisiones del festival... ...que lograron la absoluta... ...internacionalización del evento... ...la municipalidad de Viña del Mar... ...se esforzó por continuar creciendo... ...sin olvidar sus orígenes... ...y reafirmando su carácter... ...de muestra artística... ...independiente. Por entonces... ...Viña del Mar... ...era ya el centro de veraneo... ...de los santiagueños... ...el ambiente familiar... ...y la forma apacible... ...de disfrutar del ocio... ...se percibían en las grandes avenidas... ...de la llamada... ...de la ciudad Jardín... ...el festival... ...es una etapa vital de mi vida... ...es la etapa... ...donde... ...siento... ...hasta al máximo... ...el amor... ...profundo... ...de un pueblo chileno... ...que en el fondo... ...representa mucho... ...un pueblo latinoamericano... ...hispanamericano... ...y cumple una etapa... ...pero una etapa... ...no para los olvidos... ...una etapa... ...para justamente... ...de asentamiento... ...fortísimo... ...en mis creencias artísticas... ...y en saber... ...si puedo llegar a ser artista... ...generacional... ...o me quedo en... ...en esa música... ...de 10, 15 años... ...20 años... ...que es lo que dura la mente... ...un artista ¿no?... ...que es una generación... ...bueno... ...las siguientes visitas de Julio... ...después que se fue consagrado... ...ya a nivel internacional... ...producía una conmoción... ...cada vez que llegaba a Chile... ...desde la llegada del aeropuerto... ...hasta estar en Viña del Mar... ...a tal extremo llegó eso... ...que fue necesario... ...seerle una casa de Viña del Mar... ...que esta casa... ...que está a mis espaldas... ...la prestó la familia Yarur... ...para poder hacer... ...la presentación de Julio... Televisión Nacional... ...les invita ahora... ...después de escuchar estas palabras... ...de Fernando Pávez... ...el famoso peluquero y peinador... ...a que... ...comencemos a ver la actuación... ...otra triunfal actuación... ...del famoso Camilo Sexto... ...de España... ...yo no tengo hadas... ...para decirte... ...mis heridas... ...y en el cielo... ...pasan nubes... ...del pájaro de nieve... ...me impresionó tanto... ...que he tatuado... ...esa es la verdad... ...y es un tatuaje... ...que mantengo intacto... ...siempre lo digo... ...tanto amor... ...esa barbaridad... ...esa explosión... ...de sentimientos... ...viniendo hacia mí... ...del público... ...nunca en mi vida... ...había visto antes... ...lo de las lucecitas encendidas... ...entonces aquello era tan... ...el paisaje tan natural... ...tanta gente... ...y tantas lucecitas... ...me sentía como en el cielo... ...fue como... ...el trampolín... ...me dieron la suerte... ...me dieron el... ...el... ...esto mágico... ...como... ...el toque mágico... ...como por... ...ya ve... ...solo por el mundo... ...después de haber estado aquí... ...con nosotros... ...y así fue... ...yo con Chile... ...tengo una relación... ...muy especial... ...fue el primer país... ...que me llamó... ...eh... ...Raúl Matas... ...me llamó... ...me conocía... ...y me admiraba mucho... ...yo empezaba en ese momento... ...y me dio la oportunidad... ...de que en Chile me conociesen... ...y desde entonces... ...nos amamos... ...o sea... ...fue una relación... ...un flechazo... ...ese país y yo... ...y yo y ese país... ...fui de jurado... ...cosa que me pareció complicadísimo... ...pero soy incapaz de ser jurado... ...de lo que la gente hace... ...en un escenario... ...porque enseguida... ...estoy totalmente... ...identificada con ellos... ...y luego canté... ...El beso a beso dulcemente... ...como única canción... ...y bueno pues... ...fue muy bonito... ...fue... ...pues evidentemente... ...la primera cosa gorda... ...importante que yo hacía... ...en América... ...con ese espacio... ...con esa gente... ...muy emocionante. América para mí... ...representan muchos aspectos... ...la pureza... ...creo que... ...que la gente... ...en muchos países de América... ...conserva ese punto de pureza... ...que a veces... ...en la Europa... ...en la vieja... ...y machacada Europa... ...y viciada Europa... ...a veces no... ...no conservamos. Bueno... ...Viña del Mar... ...era un festival... ...tremendamente importante... ...pues para mí... ...yo creo que era... ...el más importante... ...entonces... ...yo lo que más recuerdo... ...es el impacto... ...que para mí... ...fue eso... ...y... 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 ...es el sentirme... ...tan querido allí... ...tan apoyado... ...con ese público... ...tan lejos... ...pero tan cerca... ...que estaba muy cerca... ...he tenido allí... ...varios éxitos... ...impresionantes... ...y además... ...que... ...que tenía mucho ambiente... ...todo... ...porque yo salía de... ...del recinto... ...y... ...y... ...en seguida estaban ya los... ...a las dos horas... ...estaban los periódicos... ...en la calle... ...todo las portadas... ...eh... ...Rafael Toreo... ...la quinta... ...y todas esas cosas... ...y la gente... ...viendo en televisión... ...por las calles... ...era impresionante... ...la llegada... ...les invitamos a ustedes... ...a brindar por ella... ...esta noche... ...el maestro... ...Jesús Cruz... ...en la dirección... ...de la orquesta... ...y la voz... ...y el saludo... ...para... ...Mafiel... ...también hubo cantantes... ...que protagonizaron... ...momentos de tensión... ...por sus veladas críticas... ...a la realidad política... ...ante ellos... ...el monstruo... ...es decir... ...el público... ...imponía su voluntad... ...yo ya había estado... ...mustos años... ...sin querer ir a Chile... ...cuando la dictadura... ...de alguna manera... ...para manifestar mi posición... ...en ese festival... ...salió la alcaldesa... ...de Viña... ...y yo... ...mientras me daban la antorcha... ...la cogí de la mano... ...y nombré... ...a... ...a... ...mis amigos... ...que había conocido la otra vez... ...y Sergio Risenberg... ...el realizador... ...me dijo que estaba así... ...con la tecla... ...dice... ...y si vuelve... ...si vuelve... ...a nombrar una vez más... ...Zapatrisa se llamaba... ...iba a sacarte del aire... ...pues era el jefe... ...del... ...el Partido Comunista... ...en el exilio... ...y todavía había gente... ...en el exilio... ...no?... ...o sea... ...era... ...yo agarrada de la mano... ...de la alcaldesa... ...como para decir... ...gorda no te vayas... ...pero yo hablando... ...de todos los rojos... ...que estaban en el exilio... ...y entonces yo recuerdo... ...cuando luego Risenberg... ...me dijo... ...si tardas un minuto más... ...en dejar el escenario... ...te saco del aire... ...y dije... ...bueno... ...pues menos mal que no... ...me tenía mucho miedo... ...pero fue muy bonito... ...esta es mi última noche... ...en el festival... ...pero de mí... ...no se van a librar... ...tan fácilmente... ...que recuerdo... ...hace algunos años... ...José Luis Rodríguez... ...lo único que quería... ...era llevarse la gaviota de plata... ...que es el símbolo del festival... ...el público entrega... ...la antorcha de plata... ...pero él quería la gaviota... ...y durante 14 minutos... ...hizo parar la orquesta... ...se paseó durante el escenario... ...eran tiempos muy difíciles... ...eran tiempos... ...donde estaba... ...la administración Pinochet... ...este era el único escenario... ...donde masivamente... ...alguna gente... ...se podría manifestar en contra... ...y en un momento... ...dice de vez en cuando... ...es bueno escuchar... ...la voz del pueblo... ...y ahí... ...se manifestó políticamente... ...la gente... ...cosa que... ...es sumamente complicado... ...porque nosotros... ...quienes estamos en el mundo... ...de la música... ...del espectáculo... ...de la televisión... ...o de la radio... ...sabemos hacer radio y televisión... ...no sabemos de política... ...y el Puma me puso en una situación... ...sumamente complicada... ...yo a Chile le debía muchas cosas... ...le debía... ...el amor... ...el afecto... ...el apoyo... ...y yo me debía... ...fundamentalmente a un país... ...donde había... ...opiniones divididas... ...como casi siempre... ...sobre todo cuando hay una dictadura... ...pero donde yo creo... ...creo que mucha gente... ...del país... ...pensaba que había otras opciones... ...y que... ...y que había que cantar... ...lo que uno sintiera... ...y que había que tener libertad... ...para hablar... ...y allí la verdad es que... ...yo creo que la Quinta Vergara representa... ...lo que es el pueblo chileno... ...que es fundamentalmente cultura... ...muestra de civismo constantemente... ...porque hay que ver... ...como han sabido sobrevivir... ...a situaciones difíciles... ...como siguen manteniendo... ...esa clase de... ...como país y como pueblo... ...es un país al que admiro profundamente... ...y al que creo que... ...que hay que respetar... ...como lo que es... ...y como lo que ha conseguido ser... ...a través del tiempo... ...y como ha podido evolucionar... ...y cambiar de situación... ...manteniendo siempre la dignidad... ...¿no? Resulta lógico preguntar... ...por las causas del éxito... ...de un festival... ...que contaba con un presupuesto escaso... ...la televisión fue el motor... ...más importante del milagro... ...otra de las claves reside... ...en la especial relación... ...que se produjo entre los cantantes... ...y el público... ...yo creo que el secreto... ...está en el público... ...yo creo que es el público... ...el que le da vitalidad... ...y le da cambio al festival... ...fuera por supuesto... ...de los medios de comunicación... ...que participan en él... ...que han sabido adaptarse... ...a esta personalidad... ...por así decirlo... ...que tiene el festival. La gaviota... ...la humilde gaviota... ...se erigió en el símbolo... ...del festival... ...y en el trofeo... ...más preciado... ...para los artistas... ...en principio... ...con la gaviota... ...sólo se premiaba... ...a los ganadores... ...pero el público... ...fue exigiendo... ...que se entregara también... ...a los cantantes invitados... ...y aunque la organización... ...intentó poner orden... ...y creó otro galardón... ...la antorcha... ...los famosos... ...pudieron seguir recibiendo... ...su gaviota. Creo que fui de los primeros... ...que siendo jurado... ...tuvo la suerte... ...de llevarse la famosa antorcha... ...es que la gente... ...pues... ...no dejaban... ...seguir el festival... ...sino me daban... ...la antorcha... ...y una realidad... ...maravillosa para mí... ...y Antonio Godalovic... ...ya lo daré toda la vida... ...y bueno señores... ...qué hago... ...señora alcaldesa... ...le preguntaba así... ...no podemos continuar así... ...y esa... ...señora alcaldesa... ...eh... ...dije... ...bueno... ...le la antorcha esa... ...y a ver si se va del escenario... ...fue muy bonito... ...el Hotel O'Higgins... ...se ganó la fama... ...de ser... ...el otro escenario... ...del festival... ...el público acudía... ...a ver a sus ídolos... ...con la pretensión... ...de conseguir algún autógrafo... ...su hall... ...era una pasarela... ...de artistas... ...donde... ...se desarrollaba... ...la intrahistoria... ...del festival... ...repleta de anécdotas... ...de secretos a voces... ...de exhibiciones... ...y de fiestas... ...pues me acuerdo... ...perfectamente cuando llegué a Viña... ...me acuerdo del ambiente... ...que se respiraba en el Hotel O'Higgins... ...las terrazas de fuera del hotel... ...las pantallas... ...donde se ponía... ...las imágenes de lo que estaba pasando... ...en el festival... ...en la Quinta Vergara... ...la tensión... ...el ir y venir de la gente... ...los nervios de los artistas... ...la prensa de toda... ...de toda América... ...la risa... ...porque realmente... ...fue... ...había un ambiente muy divertido... ...entre los artistas... ...había esa camaradería... ...que casi nunca se da... ...estábamos todos... ...y mientras uno cantaba en la Quinta... ...nosotros lo veíamos... ...en las pantallas del hotel... ...¿no?... ...sí... ...recuerdo el ambiente del... ...del festival... ...y recuerdo... ...que me temblaron las piernas... ...cuando me tocó a mí... ...los artistas tenían que realizar... ...un ejercicio de valentía... ...para enfrentarse al monstruo... ...ese público de la Quinta Vergara... ...que imponía su voluntad... ...sin concesiones... ...se sabía protagonista... ...porque en pocos minutos... ...era capaz de hundir una carrera... ...en toda Hispanoamérica... ...y podríamos afirmar... ...que ninguno de los participantes... ...ha olvidado a este monstruo... ...temido y querido al mismo tiempo... ...tanto por los consagrados... ...como por los que aspiraban a serlo... ...la aparición del monstruo... ...fue algo que ha ido ocurriendo... ...con los años... ...alentado por los medios de comunicación... ...a los que la gente... ...pues se ha sometido a cantar de la vida... ...de hacer este papel... ...la verdad que no es fácil este escenario... ...yo creo que nuestra misión... ...como conductores es hacer... ...que parezca sencillo... ...lo que no lo es... ...porque el monstruo es... ...es grande... ...grita fuerte como la canción... ...la verdad que... ...que es la expresión más auténtica... ...de lo que... ...puede ser un grupo de gente... ...que se contagia... ...que... ...que vibra... ...y que reacciona... ...en determinados momentos... ...y se le llama monstruo... ...que puede... ...ensalzar a un artista... ...o puede destruirlo... ...ese monstruo te quiere... ...o te odia... ...y definitivamente se manifiesta... ...eh... ...a través de... ...el aplauso sincero... ...del reconocimiento grande... ...de... ...la ovación sincera... ...pero también de la rechifla... ...cuando... ...algo no le gusta... ...algo no le gusta... ...de noche nos pasábamos... ...las horas... ...hablando de mil... ...que es el público... ...más generoso... ...y más difícil... ...del mundo... ...lo digo así bien claro... ...porque yo he visto... ...y lo he visto... ...clarísimamente... ...eh... ...pasar angustia... ...a muchos... ...grandes artistas... ...porque el público... ...el público es duro... ...pero al mismo tiempo... ...el público cuando se entrega... ...en la quinta regala... ...es una... ...una cosa que... ...que... ...inolvidable... ...yo recuerdo... ...lo que sí puedo decir... ...el Festival de Villa del Mar... ...es que han sido los momentos... ...más inolvidables... ...como artista... ...que he tenido yo... ...en ningún festival de mi vida... ...pues he visto rugir... ...la Quinta Vergara... ...porque al principio... ...había menos gente... ...y yo llegaba a actuar... ...hasta de día... ...te hablo del año 67... ...pero ya lo del 84... ...es que te venías arriba... ...porque es que era un subidón... ...de adrenalina... ...que sacabas la voz... ...de donde no la hubiera... ...eh... ...por otro lado yo siento... ...el público es muy caprichoso... ...en estos años... ...de repente... ...eh... ...pita injustificadamente... ...a mucha gente... ...¿no?... ...y a mí eso no me gusta mucho... ...¿no?... ...eh... ...a mí nunca me han pitado... ...¿no?... ...pero me duele mucho... ...que de repente... ...alguien se les atraviese... ...y le meneen... ...y le den pitos y tal... ...y eso... ...me parece duro... ...duro para el artista... ...que le toca vivir eso... ...hola amigos... ...buenas noches... ...gusto de saludarles... ...esta es... ...la invitación de Televisión Nacional de Chile... ...para que ustedes... ...se integren... ...a una nueva noche de festival... ...los cantantes anglosajones... ...y sobre todo... ...los españoles... ...eligieron preferentemente... ...a Viña del Mar... ...para proyectarse... ...al resto de América... ...a los pioneros... ...se incorporan otras voces... ...conocidas... ...como... ...Miguel Bosé o Maritrini... ...que triunfan al mismo tiempo... ...que Rafael... ...Diango Paloma San Basilio... ...José Luis Perales... ...Camilo VI... ...Bertín Osborne... ...y Víctor Manuel... ...entre... ...los más de 60 intérpretes españoles... ...que han pisado el escenario... ...de la Quinta Vergada... ...para los cantantes hispanoamericanos... ...también fue el trampolín... ...hacia la fama... ...fuera de las fronteras... ...de sus respectivos países... ...pero... ...Pero Viña fue... ...yo diría que el empujón definitivo... ...sobre todo porque se retransmitía... ...a todos los rincones de América... ...y tenía una repercusión... ...tremenda... ...y triunfar en... ...en Viña era ver... ...era sentir que habías triunfado... ...en toda América... ...y si fracabas en Viña... ...es para irte a casa realmente... ...¿no?... ...porque era muy peligroso... ...sólo pienso en ti... ...para mí la sorpresa mayor... ...es ver el peso que ha tomado... ...en el resto de Latinoamérica... ...estar en México... ...y ver que te lo están retransmitiendo... ...estar en Puerto Rico... ...o en Costa Rica... ...en Santo Domingo... ...y ver que te lo están retransmitiendo... ...y ver que el Festival de Viña... ...entra allí como algo natural... ...y que viven la competición... ...como algo natural... ...para mí fue... ...una sorpresa ¿no?... ...de repente... ...pues esto es el Festival de Eurovisión... ...que se llama... ...el Festival de Viña del Mar ¿no?... ...el Festival... ...de Latinoamérica ¿no?... ...eh... ...y es un... ...es un acontecimiento... ...¿por qué no he vuelto al Festival de Viña?... ...yo creo que si... ...yo volviera al Festival de Viña... ...destruiría... ...en mi cabeza... ...en mis sentimientos... ...todo ese mundo... ...de anécdotas... ...de recuerdos... ...que se han quedado vivida para siempre... ...y pasaría a lo mejor... ...a ser más importante... ...lo que os vaya a hacer... ...en una hora de Festival... ...en el año 2009... ...2010, 2011... ...que lo que hice... ...a lo largo de toda una vida casi... ...de empezar... ...de aprender... ...porque yo en Festival de Viña... ...eh... ...fue una escuela de aprendizaje... ...es decir yo... ...en Viña... ...hice mi universidad". La década de los 80... ...llegaba a su fin... ...con claros intentos... ...de recobrar la democracia... ...una restrictiva ley... ...permite la creación de algunos partidos... ...y se convoca un plebiscito... ...para octubre de 1988... ...las urnas hablan... ...y Augusto Pinochet... ...es derrotado... ...aunque se mantiene en el poder... ...la transición a la democracia... ...resulta imparable... ...el 14 de diciembre de 1989... ...las elecciones presidenciales... ...y parlamentarias... ...dan la victoria... ...a Patricio Alguín... ...el cambio... ...había comenzado. Es nuestra voluntad... ...crear caminos... ...para en el más breve plazo... ...darle libertad real... ...a todos los chilenos. Tras cuatro años de transición... ...Chile alcanza... ...la normalidad democrática... ...Eduardo Frei Ruiz Tagle... ...candidato de la democracia cristiana... ...gana las elecciones presidenciales... ...el nuevo magnatario... ...relanza las relaciones con el exterior... ...las exportaciones de cobre... ...y productos agrícolas... ...se diversifican... ...y la economía crece... ...espectacularmente... ...los gobiernos democráticos... ...logran integrar al país... ...en los bloques económicos... ...de América del Norte... ...y de la cuenca de Asia Pacífico... ...imparable... ...el país se moderniza. La verdad es que Viña siempre fue... ...una especie de asignatura pendiente... ...para los rockeros... ...parecía que estaba un poco más... ...orientado hacia la música ligera... ...lo que llamábamos música ligera... ...pero el año en el que yo estuve... ...que fue en el año 94... ...creo recordar... ...de jurado... ...a mí me sorprendió muchísimo... ...porque la nómina de artistas... ...era totalmente... ...bueno, con mucho melódico... ...pero había... ...estaba Hugh Lewis... ...que era uno de mis grandes... ...ídolos... ...estaba Maná... ...como grandísimos... ...primeras figuras entonces... ...y fue increíble... ...porque de entrar... ...tenía la impresión... ...de que era un país... ...poco desarrollado... ...en cuanto a equipamiento... ...pero cuando sube en la Quinta... ...en la Quinta Vergara... ...hí un equipo increíble... ...un desarrollo técnico... ...realmente de primer primer mundo... ...cantantes veteranos... ...como Miguel Ríos... ...o Joaquín Sabina... ...se estrenan en la Quinta Vergara... ...junto a una nueva generación... ...de primeras figuras... ...Luz Casal... ...Mecano... ...Sergio Dalma... ...Alejandro Sanz... ...y Rosario... ...se lanzan a conquistar... ...el mercado americano... ...el mercado americano... ...el mercado americano... ...el mercado americano... ...los españoles... ...durante mucho tiempo... ...gozaron del privilegio... ...de estar permanentemente... ...en el escenario... ...de la Quinta Vergara... ...desde Maciel... ...pasando por Serrat... ...siguiendo con Alejandro Sanz... ...avanzando en el tiempo... ...es una cronología... ...más o menos... ...del éxito... ...que han tenido los españoles... ...pues... ...era importante... ...porque era la primera vez... ...que hacía algo... ...en vivo... ...y en directo... ...fuera de España... ...no... ...en América... ...con lo cual... ...pues era... ...mi primera experiencia... ...fuera de... ...de mi país... ...y recuerdo aquella sensación de... ...que tiene la Quinta Vergara... ...no... ...que siempre impone muchísimo... ...no... ...el tener el público tan encima... ...el ser un público tan exigente... ...yo reconozco que se portaron muy bien... ...no... ...porque en aquel entonces... ...pues bueno... ...cante esas chicas mías... ...bailar pegados... ...con la orquesta... ...con muy buena orquesta... ...más muy bien dirigida... ...y... ...la verdad que la sensación fue... ...muy especial... ...y este año... ...nos encontramos con... ...aquellos... ...que participaron... ...en Operación Triunfo... ...Gisela en la competencia... ...y Bisbal en parte del show... ...yo creo que... ...siempre este escenario... ...ha sido muy cariñoso... ...muy receptivo... ...con el artista español... ...es demasiado especial ¿no?... ...uno siente... ...todo... ...uno siente... ...la mayor responsabilidad del mundo... ...uno siente... ...la música de circa... ...uno siente... ...no sé... ...es que de verdad... ...mira... ...tengo el corazón a 100 ¿no?... ...bueno la verdad... ...que el festival... ...nació como un complemento... ...a una feria de artesanía... ...que hay aquí... ...de carácter internacional... ...y empezamos... ...como en un presupuesto... ...muy bajo... ...o sea... ...yo creo que... ...no ascendió... ...más allá... ...de 20 mil dólares... ...afortunadamente... ...todos los gobiernos... ...este festival... ...a pasado por... ...ha pasado por... ...todos los colores del alcohíri político... ...más allá... ...todos los gobiernos... ...comprendieron la importancia... ...que el festival tiene... ...para el reconocimiento... ...de la ciudad... ...la promoción de la ciudad... ...y fueron... ...aportando los recursos... ...cuando ya se los hizo... ...muy estrecho... ...afortunadamente... ...todos los gobiernos... ... bronce... ...AHUہ... ...comprendieron la importancia... el festival tiene para el reconocimiento de la ciudad, la promoción de la ciudad, y fueron aportando los recursos. Cuando ya se los hizo muy estrechos conseguirlo, nosotros licitamos esto a los canales de televisión a manos privadas y son ellos los que absorben ahora actualmente la mayor parte del gasto que significa la organización del festival. El escenario se prepara para un espectáculo que se ha ido sofisticando y que precisa de un ambicioso despliegue de medios técnicos. La antigua concha acústica se ha convertido en un plato de televisión de última generación. La difusión alcanza cotas inimaginables. Logra una auténtica propagación global. No vas a negar la fuerza de un impulso difusor como el que tiene el Festival de Viña. Lo tenía en los 70 y lo tenía ahora en el 2009, que fue por última vez. El Festival del 2009 se vio en todo el mundo. La difusión que tiene es enorme. Guardo muchas sensaciones, muchos nervios, mucha alegría, también agradecimiento porque para mí era la primera vez que yo iba a presentarme en todo el continente latinoamericano. Y gracias a eso después pude ir después a los Grammy, a los Billboard, a infinidad de países latinos que hoy en día tengo el placer de compartir tantísima alegría con tanta gente. El Festival, además de invitar a las estrellas consagradas, mantiene con todo vigor la competición internacional, que en 2003 fue ganada por Gisela con la canción Este amor es tuyo. Todavía estoy asimilando el premio, el doble. Cuando han dicho el mejor intérprete me ha dado mucha alegría, pero al escuchar que era la mejor canción, el corazón se me salía por la boca. La competición folclórica, reservada antaño para conjuntos chilenos tan tradicionales como los huasos quincheros, desde 2001 se transforma en un certamen internacional. Desde entonces, además de los chilenos, los participantes de Colombia, Perú y Argentina se han alzado con el triunfo. Bajo la presidencia de los socialistas Ricardo Lagos y Michel Bachelet, Chile conoce un largo periodo de prosperidad. Se firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y se crean nuevas y modernas estructuras. El país llega a ser un referente en el panorama económico del cono sur. El perfil de la capital, Santiago, muestra con sus altas edificaciones dos décadas de auténtica superación. Bueno, en realidad el festival ha cooperado en el desarrollo de la ciudad en todos sentidos. Yo creo que el turismo ha sido lo más importante. Es una atracción durante una semana que se vive en Viña del Mar, donde nos visita mucha gente, donde tenemos un festival, que yo siempre lo digo, es el festival de la canción más importante del mundo. No hay otro que compita con nosotros. El crecimiento continuo de Viña del Mar le ha convertido en la comuna más populosa que compone la conurbación del Gran Valparaíso. En torno a las playas viñamarinas se ha desarrollado el centro turístico más importante de Chile, el balneario de América Latina. A las grandes mansiones de los barrios de Jardín del Mar y Reñaca se suman los rascacielos del sector de Nueva Libertad con torres de hasta 40 pisos que han vencido a la amenaza de los movimientos sísmicos. Viña del Mar no tiene techo de desarrollo turístico. Nosotros tenemos la misión de seguir trabajando para que esta ciudad sea siempre una ciudad turística importante, donde nos visiten, donde la gente sepa que aquí es una ciudad muy tranquila. Año tras año, la ciudad durante la semana del festival se ve invadida por decenas de medios de comunicación que cubren un rosario de eventos, como la inauguración con una fiesta de gala, la elección de un rey del festival y, por supuesto, de una reina. Las fiestas y las presentaciones se suceden manteniendo en constante actividad a miles de fans que buscan a los famosos por la geografía urbana. La reina 2010, Carolina Reguil, la llevamos en vivo en directo, tribuna de Procurso y Radio del Lago. Está saludándonos. Carolina, acá, fuchónos, bailasco. Todos, todos. Tienen la opción acá, como medio de comunicación. Ahí está la reina y se está sacando atención. Que no se pierda jamás el festival de viña. Todos nos beneficiamos. Todos algo nos llega al bolsillito, como se dice para allá. Esto se tiró el abono. Se tiró una fiesta, como se dice, como se dice. Acá la actuación que daba en la Quinta Vergara, pues, bueno, pues era un peldaño más en la construcción a mi carrera. Yo recomiendo a la gente que vaya en época de festival a Viña del Mar para que sepan realmente lo que se vive ahí, ¿no? La fiesta continua que se vive entre diferentes actuaciones y sobre todo en la ciudad. Cuando el verano austral está en su apogeo, comienzan los preparativos del festival de Viña del Mar. La calma de la playa y los paseos arbolados se ve interrumpida por las prisas de los organizadores. La responsabilidad de recibir a unos 18.000 espectadores y a celebridades de todo el mundo precisa de un estricto ordenamiento y eficaces medidas de seguridad. Y definitivamente este coliseo es de última generación. En todo lo que significa sonido, iluminación, estructura en general, creo que es el escenario no solo más importante de Chile, sino uno de los más importantes de América. Y como festival, creo que la televisión de 44 años avala el éxito de ser el festival de la canción de esta parte del mundo. Medio siglo de historia es tiempo suficiente para poder afirmar que el festival de Viña del Mar se ha convertido en un símbolo de la permanencia, del empeño de muchos cantantes y organizadores por demostrar que el arte nunca debe ser esclavo de los avatares políticos. Incluso, ha tenido que hacer frente a las catástrofes naturales. El penúltimo día del festival de 2010, el terremoto que asoló a todo el país, dejó sus terribles secuelas no solo en edificios y calles, también en el corazón de los chilenos. El Pueblo de la Iglesia El Pueblo de la Iglesia El Pueblo de la Iglesia Mi padre me dio una norma cuando era pequeño que decía siempre el caballo grande aunque no ande. No quedarse en las cosas pequeñas, sino aspirar siempre a más. Y por el mundo que nunca nos da, por eso que se esconde, por cantar el dulce del cielo, a luz de la luna, y a gris y al rezar de amor, por ese nunca. Carlos Ansaldo tuvo un sueño hace medio siglo y creó un festival que no ha dejado de crecer. En él confiaron distintas generaciones de cantantes que apostaron por darse a conocer con una sola actuación en todos los mercados hispanoparlantes conectados al festival por cerca de 50 canales de televisión. El festival de Viña del Mar era y es mucho más que la puerta del éxito para los cantantes, porque rompió fronteras y creó un espacio común de entendimiento entre los pueblos a través de la música. Su imparable crecimiento terminó por convertirlo en el festival de festivales. Después de 50 años de triunfos y canciones, Viña del Mar ha dejado su impronta en la historia de la música. Hoy es un fenómeno cultural de primera magnitud en el que se funden las ilusiones y el afán creativo de todo un continente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.